Muchas veces, amigos, una mala postura trae consecuencias para nuestra salud. De repente nos vemos más bajitos, de repente nos está empezando a salir joroba, o de repente no nos damos cuenta y andamos por la vida siempre así, con los hombros abajo, mirando al piso. No, eso hay que corregirlo. ¿Y cómo se corrige? Con unos simples ejercicios que les quiero enseñar ahora. Mira, primero que siempre tienes que mantener el control de que tus hombros tienen que estar siempre alineados hacia atrás. Tu mentón siempre tiene que estar hacia arriba, nunca pegado hacia el cuello. Y otra cosa importante que tienes que tener siempre tu abdomen bien firme. Esto hará que tengas una buena postura y que tu columna vertebral también tenga una buena salud. El primer ejercicio que te quiero enseñar hoy es el siguiente. Nos vamos a parar con los pies ligeramente separados y lo primerito que vamos a hacer es, los brazos están acá firmes a los costados y ahora te vas a poner en puntitas y llevar los brazos arriba. ¿Sí? Y vamos a repetir este movimiento varias veces, unas 10, 8 veces. Arriba, 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 arriba y siempre teniendo la conciencia de como que estamos creciendo, ¿sí? Hombros atrás y subes. Segundo ejercicio. En la misma posición vamos a mantener los brazos acá pegaditos al tronco y tocándote los hombros. Y lo que vas a hacer, seguido a esto, es como que abrir, luego cierro, luego abro. Estoy separando un poquito los brazos sin que los codos se despeden del tronco. Este ejercicio abre el pecho. Entonces, todos esos músculos que están cerraditos, que te hacen andar con una postura incorrecta, al realizar estas técnicas, lo que hacen es mejorar tu postura. Vámonos ahora al piso. Nos vamos a poner de rodillas, las manos sobre la nuca y en esta posición, espalda curva. Inmediatamente arriba, pero con movimientos suaves. Como que abres, abres, abres y te enderezas. Entonces, eso es, son ejercicios muy simples, siempre cuidando la columna, no hacer movimientos bruscos. Y voy abajo y ahí como que abro los codos, separo y abro el pecho y la espalda. Y como última combinación, nos vamos a ir abajo. Y desde esta posición, lo que vamos a hacer es tratar, pega los pies al piso y lo que vas a hacer es tratar de levantar, bajar los hombros, levantar los hombros. Este trabajo es para la zona lumbar y también importante para cuando queremos mejorar nuestra postura. Practicar estos ejercicios más o menos 10 veces por cada posición. Y estirando un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias!